Hey, muy buenas a todos Soy Narvediu y hoy estoy con Enzu, de Gajen Así que esta vez he escogido al piloto que tiene una pistola láser Vamos a ver que tiene En el balanomicon, tenemos de armas Una Pistola especial de piloto Una ganzúa Que igual me sirve para abrir algo Pero si no logro abrirlo, se cierra para siempre Así que suelo utilizarlo como último recurso Tengo descuentes en las tiendas Y aumenta la capacidad de objetos activos Y las cifras máximas de munición Así que, muy bonito todo Vale Vale, vale, vale Ahí va Con cuidado, girando siempre, moviéndote Para que no te alcancen las balas Para, no sé, no morir Vamos a ver que hay Uh A ver, a ver, a ver, a ver Posición, posición, posición Tenía que evitar que las balas me matasen ¡Vaya! Jodio que me den A ver A ver que encontramos por aquí ¡Soy unos espalines! Vale, escopé Cartuchos Azules Vale Estoy perdiendo muchísima vida Y si dejo de ser gilipollas Y empezar a esquivar Pues mejor Vale ¿Esto tiene un alcance limitado? No me huevones Nunca he entendido por qué hay ese fantasma Si casi todos los enemigos son balas ¿O más? Aquí arriba hay un libro Tampoco entiendo el libro Ahí va Vale Con cuí, con cuí ¡Uh! ¡Escopeta, gacha! Cazador, el hacha del mal ¿Y por qué me da? Recarga para tener un momento de seguridad Un intento de descapillado De combinar combate Corpo y distancia La parte del hacha El arma es básicamente inútil Para cargar hay que agitar La hoja con fuerza Lo que puede Protegerte de alguna bala perdida Así que básicamente No hago daño con el hacha Aunque lo parezca Porque, no sé Interesa el lore En el sentido de que Te explican Algo Oh, sí Sirve para protegerse un poco Es igual Puede Hacer que no necesite Tantos fogueos Pero es por un momento Así que Los fogues van a ser necesarios Cuando me abrumen ¡Uy va! Va por aquí Ball ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Muni! ¡Eso ha sido un buen combo! ¡Coberturas! Aquí no le gustan las coberturas A mí ¡Uy! Vale Con Cui, con Cui, con Cui Con Cui ¡Que me matan! Bien Tengo tienda por ahí Así que me interesa Ir por aquí Vale Enemigo Me interesa ver Antes todo el nivel Si no me muero Salto por el tema De la Tienda Venga Venga Volve a aparecer ¡Uy! Ahí Cambio de arma No quiero despericiar munición En estos Ahí va ¿Aquí hay tienda? Hay tienda Hmm Puedo tener algo de vida O puedo coger una llave Vamos a ver Cómo se presenta Porque lo normal Es que suele haber Dos Cofres Por nivel A ver Seré el primero ¡Uh! ¡Vida! Gracias Lo dicho Cóctel Molotov Que me Interesa Vale Tengo la cazador Y un Molotov Para lanzárselo Al primer pringao Que encuentre La pregunta es ¿Me compensa Comprarme una O una Llave? Siempre Comprarse una llave Son extremadamente Valiosas ¿Qué es? Ah El cuervo Vale 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 No 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 Le he dado Le he dado al cuervo Se está quemando Uh 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 S Uh S Uh S Ya no se quema tanto Uh No No Uy Uy Tengo que aprovechar esta esquina Es mi mejor defensa Hay 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 Corre 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 No había dado ese plank ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No quiero morir! ¡Ay! 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 Cuando hay muchas balas me interesa más sobrevivir que hacer daño. ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No te diría! ¡A huevo! Gaviotas Galin. Muy bonito. Por estas cosas odio las gaviotas.